Hola mi gente, mi nombre es DJ Morenito Rivera de Más Música TV Quiero hablar sobre este micrófono, este micrófono me encantó desde que empecé a usarlo y quiero compartirlo con ustedes porque no he visto que están hablando en nuestro idioma español sobre micrófonos, sobre equipos de DJ, sobre bocinas Entonces yo quiero enseñarles sobre los productos que yo uso cuando estoy haciendo el show mío Y voy a empezar a sacar videos sobre diferentes equipos que uso ya que cuando yo compro equipos no tengo a nadie que me enseñe y me deje saber lo que puedo hacer y lo que no debo hacer Quédense aquí conmigo Lo que me gusta del micrófono es que este micrófono se usa para vocales, también se puede usar para instrumentos Este micrófono también es un micrófono que se usa mucho en podcasting Este micrófono te puede costar entre $250 a $270 dólares Voy a tener un link para que puedan entrar y puedan ver Si les gusta el micrófono Este micrófono también trabaja con lo que se llama Phantom Power El apollo, me encanta el apollo, voy a hacer un video hablando del apollo El apollo te da el phantom power que es poder fantasma Y lo necesita para que pueda usar el micrófono como se debe de usar O si no te va a sonar bien bien bajito Una cosa que es bien chévere de este micrófono es que el micrófono cuando se voltea Mira lo que pasa Aquí tengo el micrófono volteado Aquí el micrófono está de lado, estoy hablando de lado, de lado Y ahora lo voy a voltear para atrás para que vean la diferencia en el sonido Mi gente, les voy a dejar un link para el micrófono para que lo puedan comprar Y también les voy a dejar un link del apollo Como siempre, gracias De corazón, DJ Morenito Para más música TV